En Laboratorios Lister nos esforzamos para ser cada día mejores. Por eso somos el primer y único laboratorio de análisis clínicos en el estado de Tamaulipas certificado en todos nuestros procesos bajo la norma ISO 9001-2008. Laboratorios Lister, evolución que respalda nuestro compromiso contigo y con tu salud. 833-800-1644-47 Grupo Lister